ok yo les dije Laravel tiene diferentes información, tiene un casteador de información y un mutador de información en donde podemos cambiar la forma en como el atributo llega y modificarlo a un fin que nosotros deseemos ¿qué es lo que te dice Laravel? si quieres mutar la información mutarla es cambiarla de como venga, ya sea que a la hora de mostrarla, la cambias como vengas o a la hora de que ingrese la cambies totalmente Laravel te dice, pues si quieres hacerlo, no lo hagas dentro del controlador, esa responsabilidad me toca a mi modelo ¿por qué lo haces dentro del controlador? aplícate y enséñamelo a mí o házmelo a mí entonces Laravel te dice para que yo pueda mutarle la información específica no castearla castearla es diferente a mutarla primero hazme una función protegida porque no quiero que nadie más no la utilice con el nombre del método que vas a cambiar snake en este caso voy a cambiar el puro nombre snake este snake va a ser de tipo atributo este existe en el acueden en casa listo este atributo voy a enseñar los dos métodos puede solo implementar uno no implementar nada como ustedes deseen voy a retornar que el atributo va a ser modificado por dos métodos el método get aquí lo voy a poner con una función de flecha en obviamente recibo si quiero implementar que tipo de parámetro recibo lo puedo hacer si no quiero no lo implemento no le digo que tipo de datos ahorita por estándar en php se está utilizando que implementes que tipo de datos recibes mi función de flecha me dice que voy a convertir en mayúscula la primera en mayúscula de lo que reciba este segundo esto es para mostrar ahora para crear el método set el método set una función igual de flecha que va a recibir un parámetro se llama value y esto lo voy a convertir totalmente en minúscula como me llegue siempre lo voy a convertir en minúscula str plot en on to str to log y lo convierto en minúscula profe cualquier condición puedo poner en cualquier conversión efectivamente cualquier conversión ahorita estoy poniendo la más básica que existe para implementarlo listo si me equivoqué no ok me voy a crear un nuevo elemento primero vamos a mostrarlo en pantalla voy a crear un nuevo elemento lo voy a convertir a mayúscula categoría especial todo está en mayúscula ¿están de acuerdo? vamos a guardarlo si no tenemos un error y funciona correctamente la primera me la convierte en minúscula yo lo convertí en mayúscula revisamos la base de datos y todo me lo va a convertir a minúscula como yo lo estoy implementando este aquí estoy en minúscula yo implementé que a la hora de ingresar me lo va a convertir a mayúscula totalmente pero a la hora de mostrarlo me lo va a convertir a mayúscula aquí están los demás no se vieron afectados porque apenas simplemente esa regla pero aquí está la regla que acabo de implementar categoría especial yo la escribí aunque el usuario final escribió o el cliente final que estaba viendo esto la escribió en mayúscula yo la convertí totalmente en minúscula hice una mutación del elemento oye profe ¿y qué más se puede hacer? lo que tú desees no necesariamente tiene que ser una función directa puedes implementar cualquier método cualquier acción mientras respetes qué qué método vas a utilizar el método que te es mostrar el método que te es actualizar es ingresar mejor dicho dudas preguntas sobre los mutadores qué pasa en el aspecto en el lenguaje español que usamos ñ y acentos también aplica sí vamos a implementar ñando así ñando no le afecta ¿por qué? porque nosotros estamos diciendo que a nivel base de datos esto es a nivel base de datos nuestro tipo de base de datos a ver si puedo ver la configuración donde era aquí está la configuración de nuestra base de datos es UTF-8 extendido ¿sí? que ya utilizas puedes utilizar ¿cómo se llaman? las caritas los emoji sin problema eso puedes utilizar no le afecta eso es la configuración a nivel base de datos Laravel ya te la da UTF-8 para que no tengas ningún problema con eso ¿alguna otra pregunta? oye profe ¿y se utiliza mucho el casteo? en el ambiente de internet ahorra muchas líneas de código y muchos dolores de cabeza y más cuando conviertes valores de string de objetos que vienen como string a json o cuando quieres implementar mayúsculas de alguna condición especial normalmente yo las utilizo para formatear fechas en un ambiente real que es lo que más dolor de cabeza me da pero de ahí en fuera lo utilizan demasiado en programadores hay miles de programadores que utilizan todo esto para su día a día dudas preguntas otra pregunta ya hablando del tema del usuario final en la parte de seteo ya podríamos configuraciones por ejemplo del último ya ve que a veces cuando ponen una categoría no sé animales al final a veces se le va y ponen un espacio en blanco entonces al hacer un espacio en blanco sigue siendo un carácter entonces es setear y decir que al final no existan campos en blanco sí podemos hacerlo o por ejemplo con categorías que tienen dos palabras para hacer una sola categoría no sé como la que hizo categoría especial que no existan los dobles espacios podríamos generar una condición lo que ustedes quieran la funcionalidad que ustedes quieran pueden generar vamos a hacer otro ejercicio a ver porque no me acuerdo realmente cómo se llama para que vean que no todo me lo sé sé dónde buscarlo pero acá no entre Laravel como he utilizado varios no me he perdido todavía todas las palabras reservadas vamos a buscar un helper vamos a convertirlo en Slut ¿les parece bien? Slut es una palabra que convierte una palabra los espacios ¿cómo viene aquí? los espacios de string en en guiones bajos pero no sé si viene como Slut ¿cómo lo tienen aquí? ¿no será Loutage? Loutage ¿dónde? 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 si no vamos a buscarlo con guión bajo todo esto que les estoy mostrando son todos los helpers que ya tiene implementado Laravel ya que estamos aquí se los voy a mostrar están divididos en varios apartados trabajo con arreglos y objetos todo lo que tenga que ver con trabajos con arreglos y objetos buscar el último buscar el primero etcétera etcétera viene implementado aquí ya que estamos viendo esto todo esto con lo que puedas utilizar random plug only hash get todo ha habido y por haber trabajo con números aquí está abreviaturas porcentajes currículum número en forma de humano aquí está si lo conviertes en número en forma de humano 2handson 2handson 490 y así todo en formato humano ¿qué más? todo lo que tiene que ver con el manejo de PAD donde está el archivo RAID base de APP base configuraciones database LANGPay MIX public resource PAD todo lo que tiene que ver con URL ruteo access acciones security URL todo lo que tiene que ver con miselios de manera general abort abort así APP AU que ese ya lo hemos utilizado lo mismo que la clase AU va encriptación cookies colecciones etcétera pero ¿dónde está ese? yo me acuerdo que existe pero que si viene como es loop pero no me acuerdo cómo se llama que es el que quiero convertir que debe venir aquí como string pero no viene como string donde me mejor los strings este señorito vamos a ver si viene aquí todo el manejo de string aquí está aquí debe de venir uno que se llama slug str slug que es lo que va a convertir palabras le va a poner guión medio o guión bajo según lo indicado vamos a implementar este les parece bien voy a decir que lo voy a utilizar y se llama str slug bueno aquí lo voy a dejar cuando lo muestre lo quiero en slug vamos al proyecto vamos a crear uno nuevo este es un pokemon lo vamos a guardar me lo dejo con guión medio sin problema le vamos a poner también que no lo ponga con guión bajo guión bajo método get todo lo se está cambiando vieron puedo implementar la información como se va a virtualizar como yo desee las veces que yo desee este sin problema dudas preguntas aquí se las voy a dejar las dos formas para que queden para ustedes una comentada obviamente alguna duda o pregunta que busque stream que era el manejo de stream aquí como viene toda la información de manejo de stream aquí viene todo lo habido y por haber que puedan utilizar reemplazar el primero reemplazar el arreglo reemplazar el 8 por el stream bla 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 todo viene con manejo de stream oiga profe y si te dicho las variables las variables principales de 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 php me va a afectar no porque al final el cuenta sigue siendo php aquí espacios como lo mencionaba su compañero quitar espacios quitar los espacios del lado izquierdo si quieres quitar los pasos del lado derecho también podemos quitarlos etcétera etcétera todo eso lo podemos utilizar a la hora de insertar o de mostrar la información dudas preguntas no hay dudas no hay preguntas todo bien todo bien por el momento ok ahora les tengo un reto a ver quién se anima yo les dije que íbamos a llevar cartoon para hacer aquí aquí en cartoon tengo un castigo que ahorita se los voy a enseñar este voy a borrar mi tabla que es lo que yo hice yo les dije que en cartoon este este y vamos a implementar un nuevo tipo de datos aquí vieron todas mis pruebas en donde estuve trabajando directamente con el arreglo lo quise implementar lo comenté y después lo implementé de otra forma vamos a vaciar la tabla que es lo que yo implementé en cartoon un castigo donde dice conviértemelo de array a objeto si nosotros revisamos el factor y que crees dentro del objeto dentro de la migración de cartoon hice el siguiente factor no me implemento no me maté haciendo cosas diferentes creo un arreglo para decir que es hombre mujer o lo que sea el género aquí puede ser creo que era horror fantasía y lo que vaya a ser a vivir por haber por los siglos crea un personaje uno personaje dos personaje tres personaje cuatro de eso de esos personajes solo saqué dos con array random si nomás no le pones no le indicas cuántos vas a obtener por default te deja uno si le indicas cuántos vas a obtener te los muestra en arreglo y los estuvo recorriendo los metí dentro de un arreglo esto sigue un arreglo con índices el índice uno va a ser el personaje uno el índice dos va a ser el personaje dos así sucesivamente como se llame y después lo metí en la información si ustedes cuentan aquí estoy metiendo un arreglo con esta condición de cartoon que es lo que ya para terminar lo de casteo esta cartoon yo le dije del arreglo me lo convierto en un objeto ok ya es lo único que le pasé si se dan cuenta no hay mayor cosa entonces yo le dije php artisan tinker vamos a utilizar tinker obviamente para crear los arreglos vamos a decir que vamos a tener cartoon un factory créame 10 créalos ya me los creo vamos a ver la base de datos ahí están los 10 me los creo de tipo jason este es un jason válido yo recibo un arreglo note la palabra yo recibo un arreglo él lo convierte a tipo jason es en donde se utilizan muchos los casteos recibes un arreglo de tipo chetos obviamente con condiciones y todo eso pero sigue siendo arreglo y esto automáticamente se encarga de convertirlo a jason ese es el casteo igual la información si va a salir va a salir como tipo jason este la información que recibo como booleano va a entrar como booleano como 1.0 que es el nivel de base de datos pero va a salir como booleano es exactamente lo mismo dudas preguntas del casteo para terminar ¿cuántos tipos de casteos existen? primero está aquí lo voy a poner en pantalla para estar dentro de la documentación si ustedes lo busquen dentro de la documentación se llama cast casting y mutadores que vienen sobre el modelo a mí lo que me interesa es atributos de casting aquí están los atributos de casting array object pueden mandar a llamar a colecciones etcétera etcétera pero me interesa ¿dónde están? aquí están que existen por default estos casteos array que sea de tipo stream booleano colección date detain inmutable date inmutable detain decimal doble encriptación encriptación de array encriptación de colección encriptación de objetos flotantes hashes integer objeto real y stream y time stack toda la información de castigo viene aquí no es como que ay el maestro me está cuenteando y no viene no todo lo está aquí este es el que utilizan normalmente booleano porque lenguaje es tipeado si existe el booleano y existe el integer y son totalmente diferentes el lenguaje no tipeado como php y python es independiente ¿sí? ok ahora sí ¿quién se anima a hacer el script del ejercicio de cartoon? yo no lo tengo implementado yo lo voy a hacer junto con ustedes pero ¿quién se anima? en donde debe de recibir los siguientes parámetros un nombre un género y un carácter también de lo que hicimos de tarea yo lo implementé de esta forma para que se los pase para que lo tengan en mente figura tiene un nombre cuadrado previo a esto cuatro una arista para equivocarme y volver a editar cuatro animales yo tengo diferentes animales generé el de este perro mamífero y género género lo utilicé ¿por qué tiene macho y hembra ahí? bueno no debió de generar macho y hembra aquí debe de haber un error animal for no sé de dónde saca la lista pero bueno ahí mismo estaba en un estaba en un el macho y hembra en el que está en opción no hay no hay no hay en la línea 22 no hay ese es el medio del asunto ¿por qué sale hombre y mujer? no tengo idea no es un editable eso es un data list un input con un data list eso es lo que genere profe ¿de dónde sacó el data list? de Bustros ¿pero por qué me está resolviendo así? no sé ahí nombre apellido edad de tipo integer y aquí no especificar y aquí dice macho porque no no tengo idea a lo mejor se están combinando los data list pero aquí digo no especificar y salen implementados un tema de caché también puede ser que el nombre sea igual y que lo estén bloqueando a ver animal cambiar el nombre al data list no voy haciendo que sea eso pudieron aquí cambiarlo por una lista pudieron implementar lo que ustedes deseen es más o menos lo que hice obviamente le di ya formato a todo lo que es categoría le puse una tabla bonita los botones ya los acomodé el formulario de edición lo acomodé todos los elementos abiertos los estuve acomodando a las necesidades esto siempre lo debemos especificar y hacer ahora quien de ustedes se anima a hacer cartoon polvo nuevo y explicar lo que esté haciendo o quieren que lo haga yo mejor dicho les voy a dar si nadie lo quiere hacer les voy a dar 20 media hora para que lo hagan y que me lo muestre cada uno en teoría debería ya de trabajar si tuviera un problema con que bajen el proyecto anterior y implemente el cartoon con eso me doy pero que lo hagan aquí en clase quiero saber cuál es el problema aquí en clase ahora sí les pregunto de nuevo quien quiere hacerlo y mostrar en pantalla Luis me dices que tienes una pregunta está bien en la pantalla otro a ver Luis ya lo hice puedo hacer otro ejemplo si ya los hice se traban y ya no lo pueden hacer aquí quiero que salgan todas las dudas para seguir con el siguiente grupo entonces les voy a dar son las 10 y media a las 11 voy a empezar a revisar si yo también lo voy a hacer y junto con ustedes obviamente y media hora debemos de acabar maestro una pregunta como ya estuve moviéndole al archivo la verdad no lo guardé puedo agarrar la clase 2 del anterior para poder trabajar o no sé si nos puede compartir este último archivo hasta donde está llegando usted si igual se los comparto nomás déjenme que es lo que voy a hacer y siempre hago déjenme literalmente hago lo siguiente creo que la vez pasada no los eliminé este nuevo problema elimino vendor lo elimino siempre lo voy a eliminar listo ya lo eliminé voy a la clase 1 de hecho como pueden ver aquí tengo un archivo que dice adelanto todo lo que ya vi les estoy enseñando lo estoy viendo en mi teleprompter no es como que que lo invento en el momento aquí le vamos a poner clase 3 y un 1 para especificar que no es completa deje que se comprima listo listo voy a subir aquí el proyecto la clase código listo listo ya lo deben de tener hay que descargarlo me dicen cuando ya todos estén listos para contarles el tiempo una vez que llegue el proyecto hago un composer per instalar me avisan cuando ya todos tengan implementado o descargado el proyecto para contarles tiempo todavía no pueden hacer en teoría no deberían de llegarles la porque esta es la tercera clase debió llegar en la cuarta igual llegó lo de la encuesta pero le hice caso omiso y con la campanita ya pude descargar el archivo ok es composer install ¿verdad? sí efectivamente empieza a instalarse todos los archivos obviamente hagan la configuración de la base de datos que posiblemente no la tengan igual que yo y si la tienen igual que yo pues ya ya todos listos ya todos descargaron el archivo ¿sí? ok Miriam ¿tú ya pudiste descargar el archivo? Miriam ¿te encuentras por ahí? ok entonces tienen hasta las 10 11 de 6 para terminar el ejercicio voy a dejar de compartir pantalla para hacer el ejercicio aquí estoy cualquier duda simplemente para no que no estén viendo y ustedes traten de hacerlo con sus conocimientos ¿sí? Hicieras migraciones la pregunta es para llenarlos los valores sería hacer los ciders ¿verdad? o sea utilizar el cider para utilizar el usuario administrador efectivamente y todos tienen la contraseña de password ok no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones deja tu like y sé parte de la comunidad de TechGurus de la comunidad